Comenzamos Plug & Play cargados de novedades. Empezamos con Pro Evolution Soccer 2011 3D. No hace mucho hablamos del primer contacto con la Nintendo 3DS y algunas de sus posibilidades, pero a partir de hoy toca meterse en situación y centrarnos en conocer las bondades de los juegos que están por llegar. Para empezar, con Pro Evolution Soccer 2011 3D, posiblemente uno de los juegos más atractivos del catálogo de lanzamiento de Nintendo 3DS. Para aquellos que disfrutaron del clásico World Cup Italia 90 y se acostumbran a la vista estándar, como es mi caso, esto es una vuelta a nuestros orígenes, elevando a la tercera dimensión. Jakuzza 4 celebra su llegada con un nuevo trailer. Un año ha tardado SEGA en traer Jakuzza 4 a Occidente, pero la espera ya ha terminado, al menos en el territorio americano. Aquí en Europa todavía tendremos que aguantar un poquito para poder hincar el diente al último título desarrollado por CS1 Team. Así que el trailer de lanzamiento servirá a quienes lo tengan en su lista de próximas adquisiciones. Jakuzza 4 recibió en su momento un destacable 38 sobre 40 en Famitsu, aunque también hay que tener en cuenta que se trata de una serie muy del gusto nippon. El trailer, según podemos ver, se dedica a mostrar un poco de todo para vender lo mejor posible el producto, como suele ser habitual en estos casos. Batman Arkham City, primer trailer de juego real que no decepciona. Hemos visto maravillosos diseños conceptuales, espectaculares capturas y hasta sabemos su fecha de lanzamiento, pero hemos tenido que esperar hasta hoy para ver por fin el trailer del juego de Batman Arkham City. Hasta ahora nos habíamos visto obligados a hacer un acto de fe, confiando en que Rocksteady Studios repetiría el excepcional trabajo realizado con la primera entrega. Y por lo que podemos ver en el vídeo, la secuela no solo estará a la altura de Arkham Asylum, sino que perfectamente podría superarla. Salir de los reducidos muros del centro psiquiátrico para llevar la acción a la majestuosa Gotham City ha sido un completo acierto, pues ahora la aventura se muestra mucho más amplia y rica en posibilidades. ¿Quién ha soñado con balancearse por los tejados de esta peligrosa ciudad como lo hace el mismísimo Caballero Oscuro? Sigue estas y muchas más noticias acerca del mundo de los videojuegos en cazurrines.es o a través de nuestro Facebook. Homenaje a Félix Chamorro La imaginación y la creatividad son los pilares básicos de la publicidad. Y si hay alguien en nuestra comunidad que ha sabido hacer de ellos una forma especial de comunicación, es Félix Chamorro. Por su amplia y fructífera trayectoria, este leonés recibe este año el premio honorífico de publicidad de Castilla y León. Hace casi 50 años que comenzó su carrera en la voz de León. Al principio como locutor, pero pronto como creador de cuñas. De la radio dio el salto a la agencia Alas Publicidad, donde trabajó con clientes de todo tipo, desde las pequeñas tiendas de barrio hasta grandes instituciones, como el Ayuntamiento o el Banco Industrial de León. Durante la década de los 90, decidió embarcarse en una nueva aventura, creando la agencia Félix Chamorro Publicidad. Un proyecto que le abrió las puertas de Grupo 3, donde trabajó como director de comunicación hasta su jubilación. A lo largo de esta gran trayectoria, Félix Chamorro ha tenido que adaptarse a múltiples cambios en el mundo de la comunicación y la información, tanto en el ámbito de la mentalidad social como en el de la tecnología. El sector publicitario ha cambiado muchísimo, porque yo recuerdo aquellas épocas primeras en que ya no era solo grabar cuñas publicitarias, sino los originales de prensa, cuando había que utilizar la letra C y había que llevarlo al periódico, se te caía una letra y el original ya estaba incompleto. Ahora, con la era de la informática, todo ha cambiado, efectivamente. Me gusta que la gente se anuncie en radio, pero no buscando la inmediatez. Lo que yo he comprobado en estos 48 o casi 50 años es que la prensa es más inmediata, el resultado es más inmediato y la radio es más tarde. A pesar de su larga carrera profesional, aún se resiste a abandonar el trabajo totalmente y colabora en el programa radiofónico Cantares Populares, que dirige su hijo Oscar, el encargado de continuar con la saga de los Chamorro. Sin duda, Félix Chamorro es un gran profesional de la publicidad que ha creado Escuela y que merece este premio honorífico como reconocimiento a una brillante carrera. Gracias, Félix. Camisas como las de Sabugo, jamás en León las hubo. Qué buenos, qué bonitos, qué baratos, ven de prieto los zapatos. Volvemos en 3 minutos. En la granza de mi niño, guía, 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 guía. Leche el arte está ofreciendo Cazurrines. ¡Cazurrines! Recoge el premio Félix Chamorro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se titulaba Félix sueña despierto Me llamo Félix, soy amigo del mar y el viento De la estrella y de los pinos De la escarcha en los senderos, caminos blancos, verdes Entre tomillo y romero Soy amigo de los pájaros, me gusta escucharlos Verlos como cantan Como esponjan sus plumas en el gorjeo saltando de rama en rama Los canarios, los jilgueros Y los pardales que pían de fríos sobre un alero Me gusta pasear por el campo con olor a retama, tomillo y a romero Escuchar los latidos de la tierra Y sentir todo el peso de los astros en la noche Sobre el monte, bajo el cielo Cuando llega la noche Me gusta que me vese la luna Con ese misterio azulado de esperanzas De promesas y recuerdos Ver mil estrellas fugaces Sobre el fondo azul del cielo Recitando el gran poema de la noche Es para Madrid La semana pasada Tuvo lugar en la ciudad norteamericana de Miami La Winter Miami Conference Una conferencia donde se presentaron Todas las novedades que van a sacar Los sellos discográficos a partir de ahora Para que os hagáis una idea Todo lo que se presenta en la Miami Winter Conference Es lo que más va a sonar en verano Sellos como Defected Urbana Tool Rooms Estéreo Armada Y los mejores sellos del mundo Presentan sus nuevos trabajos Que sonarán próximamente En Experience Radio Show Miami Winter Conference 2011 Seguimos hablando de la Miami Winter Conference Y es que España ha estado muy bien representada Con los mejores DJs Wally López DJ Chu Abel Ramos David Penn David Tort Y muchos muchos más Han estado en la Miami Presentando sus nuevos trabajos Sellos como Urbana Estéreo Disc Doctor Y muchos más Han estado presentes en la Miami Winter Conference La mejor conferencia del año Uno de los temas que seguro han sido presentados Y recordad que tenéis más info en www.experienceradio.com y cazurrines.es Experience, una nueva manera de vivir la música electrónica ¡Cazurrines! Y hacia el sol le un roche ir Y a todos descubrir Esta es la tierra donde yo quiero ir ¡Inferia! La vida es de los que evolucionan y arias racón ¡Aperos de ganado! ¡Aperos de ganado! ¡Aperos de ganado! Me pon Vamos, León Lechelar, la buena leche leonesa Te ha ofrecido Cazurrines TV